Y me inalian kasyangichis, alilancho, kusiskalacho, halilacho Hoy vamos a aprender un poquito más de algunas expresiones que se utilizan con mucha, mucha, mucha frecuencia en el que Y empecemos Pero antes de ello te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal y que compartas este video para que muchas personas aprendan a hablar el que Pasamos nuestra pregunta, la pregunta que hoy día vamos a tratar realmente va a ser la pregunta Maimantakanqui, es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia Maimantakanqui, que viene a traducirse al castellano, de donde eres Maimantakanqui Y vamos a plantear algunas opciones como respuesta Imagínense, yo soy de Lima Ya es un ejemplo, si soy de Lima digo Lima, Mantakani Yo soy de Lima Si tú eres de Cusco dirías Cusco, Mantakani ¿Qué más? Si tú eres de Arequipa dirías Arequipa, Mantakani Eres de Ayacucho Ayacucho, Mantakani Importante, por ejemplo, podemos mencionar también nombre de países, por ejemplo Digo, Bolivia Argentina, Suyu, Mantakani Argentina, Suyu, Mantakani Chile, Suyu, Mantakani Se dan cuenta, Suyu es país o región Ahora, si tú eres de alguna provincia Podrías decir o podrías utilizar el término Wamaní, Wamaní ¿Ya? Y digo, por ejemplo, yo soy de la provincia de Chincheros Digo, Chincheros Wamanimantakani Eres de la provincia de Calca Dices, Calca Wamanimantakani ¿Ya? Y por ejemplo, si eres de Anta Podrías decir Anta Wamanimantakani Si estás en Apurímac Podrías decir Anda Wailas Wamanimantakani Abancay Abancay Wamanimantakani Ahora, también se puede hablar de distritos Por ejemplo, en Cusco Encontramos el distrito de San Sebastián Digo, San Sebastián Sayamantakani ¿Ya? San Jerónimo Sayamantakani Podrías decir, por ejemplo Huanchac Huanchac Sayamantakani Si eres de Miraflores Dirías Miraflores Sayamantakani ¿Ya? Entonces Importante Aquí utilizamos un sufijo Que De procedencia Que sería Manta Manta significa de Pero de procedencia Por ejemplo Limamanta Arequipamanta Coscomanta Ayacuchomanta ¿Ya? Y así sucesivamente No te olvides de compartir este video Y síganos en nuestras redes sociales Para que puedas aprender Más tips O más preguntas Que se utilizan frecuentemente Tupananchiskama Huayrpanaikuna